En el día de la fecha, a los 30 días del medio de agosto de 2018, reunimos los señores concejales con motivo del tratamiento de la ordenanza ingresada de este cuerpo mediante la nota 605-18 y siendo conscientes de la situación habitacional actual de los vecinos barrio noroeste de la ciudad de Plaza Huíncul, los concejales presentes, concejal Azulera de la Cruz, concejal Paleta, concejal Amirio Rios Ecos, concejal Carlos Maskin, concejal Iri, concejal Cofré y el presidente del consejo, quienes hablan, asume por medio de la presente el compromiso de brindar la solución a la problemática habitacional antereferida en el plazo de los 7 días mediante la confección de la norma legal correspondiente, la que deberá ser ingresada para debido tratamiento a este consejo deliberante, autorizando al Poder Ejecutivo Municipal tomar un crédito del Ente Autónico Intermunicipal por el valor total de los terrenos ubicados en la mencionada zona urbanizada. Bueno, acá tenemos algo firmado por todos ellos, bueno, el compromiso de ellos para poder conseguir el objetivo que habíamos propuesto entre los vecinos y bueno, muy contentos, estamos muy felices de poder terminar con esto ya para cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Es la autorización de un crédito al municipio. Es la autorización, o sea, que ahora ya depende de... Ya está todo listo, o sea, para nosotros ya está, se comprometieron todos, tenemos la nota, tenemos algo firmado por ellos, y bueno, el intendente tiene un plazo de 7 días para tomar el préstamo y bueno, poder negociar el tema de las tierras. ¿Y después ustedes cómo les van a pagar al municipio? ¿Cómo van a hacer eso? Sí, sí, estamos con eso.